Chocolate para churros Los ingredientes son chocolate, pimienta, almidón de maíz, canela y leche. Ponemos la leche en un cazo. Reservamos una pequeña cantidad para disolver el almidón. Vertemos la leche reservada sobre el almidón de maíz y removemos para que se disuelva. Ponemos la leche a calentar y añadimos las onzas de chocolate. Cocinamos a fuego suave sin dejar de remover. A medida que el agua se evapore nuestro chocolate irá espesando. Cuando haya espesado un poco añadimos el almidón de maíz, la pimienta y la canela. Continuamos cocinando hasta que tenga la consistencia que deseemos. Servimos y consumimos de inmediato. Esperamos que esta sencilla receta os sea servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!